Hoy Uruguay enfrenta a Bolivia por la sexta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y vamos a estar viendo el posible once que use Marcelo Bielsa en este partido Hola, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video y vamos a estar hablando sobre este posible once que use Marcelo Bielsa con alguna sorpresa, con alguna ausencia, con algún jugador que no puede estar en el partido de hoy así que bueno, vamos a empezar. Bueno, el once sería más o menos este, un 4-3-3 como viene utilizando Bielsa con Rocheta al arco, línea de 4, José Maya Jiménez y Cáceres en la saga, Araujo por derecha, Viña por izquierda Bentancur en la posición de Ugarte, ahí de una especie de 5 tapón, doble 5 de la cruz y Federico Valverde Pellistri, Kiko Oliveira para afuera y Darwin Núñez arriba. Bueno, empezamos desde abajo hacia arriba Rocheta al arco, que viene jugando bien contra Argentina, jugó bien, respondió cuando le tocó Argentina que atacó poco en ese partido, ¿no? porque hubo un muy buen partido de Uruguay contra Argentina y bueno, eso provocó que la selección albiceleste no nos inquietara mucho pero bueno, cuando tuvo que aparecer Rocheta, por ejemplo, en el cabezazo del autor Martínez creo que es en un córner de Di María, apareció Messi que tuvo un disparo al arco en el arranque del partido y también tapó de buena manera el arquero Rocheta, así que viene haciendo muy bien las cosas el arquero del Inter de Porto Alegre Jiménez y Cáceres en la saga, recordemos que había jugado Matías Oliveira contra Argentina Matías Oliveira que está suspendido por acumulación de amarillas, entonces no está para este partido igualmente yo creo que el tema de Oliveira fue más que nada de un partido porque como se lo vio Oliveira que le hizo marca personal a Messi entonces yo creo que tenía que ver con eso, la inclusión de Oliveira en la saga para ese partido que tenía como que era el encargado, digamos, de salir a apretarlo a Messi cuando se acercaba al área con la pelota y bueno, hoy volvemos a la pareja de Zagueros que no es la que va a jugar porque probablemente sea Araújo el titular cuando vuelva Nández al lateral pero bueno, Cáceres que ha jugado muy bien, yo creo que se ha ganado en lugar en la consideración para la selección porque viene jugando muy bien en los partidos que le ha tocado y bueno, Jiménez que volvió contra Argentina, volvió en esta doble fecha después de aquella suspensión que le había tocado en el Mundial por el tema de los insultes y esas cosas y lo hizo de muy buena manera contra Argentina también los segundos 45 minutos que fue lo que jugó así que me gusta bastante la pareja de Zagueros Araújo al lateral derecho que lo hizo muy bien en el partido pasado jugó muy bien como lateral, tuvo también esa mano de Pellistri que yo decía en mi video del postpartido que Pellistri ayudó mucho a Araújo en esa tarea defensiva pero bueno, Araújo hizo un gran partido subiendo, marcando bien abajo cuando le tocaba entonces está bien que Araújo siga siendo el lateral derecho Matías Viña por el lado izquierdo que viene de jugar un muy buen partido también contra Argentina la verdad que no entendí el cambio que hizo Bielsa que lo sacó en el entretiempo sinceramente no lo entendí ese cambio pero bueno, Viña que a mí me sorprendió porque venía jugando mal en los últimos partidos con la selección y bueno, contra Argentina logró hacerlo de muy buena manera así que se gana ese puesto en el lateral izquierdo Bentancur que vuelve a la titularidad después de lo que había sido esa rotura de ligamento cruzado que lo tuvo alrededor de 8 meses fuera de las canchas bueno, el partido pasado volvió, jugó un par de minutos y hoy vuelve a ser titular yo la verdad que no me lo esperaba como titular pensé que le iban a tomar un poquito con más tiempo si bien en mi video cuando salió la lista lo puse como titular era el equipo que a mí me gustaba ese pero pensándolo, digamos más fríamente es un jugador que no sé si está para ser titular porque al estar recién volviendo a una lesión más de la gravedad de la que fue la lesión de Bentancur habría que llevarlo un poquito más despacio para mí pero bueno, dudo mucho que complete los 90 jugará el primer tiempo o un poquito más quizá Delacruz Valverde, yo ya lo he dicho a mí Delacruz no es un jugador que me guste mucho en la selección, al menos en River la rompe toda pero para mí la selección no ha llegado todavía a demostrar su máximo nivel yo también lo tengo un poco tengo ese recuerdo del tiro libre contra Gana que en vez de tirarla al área le pega el arco y termina siendo una masita para el arquero pero bueno, creo que es el que le da la asistencia a Darwin en el segundo gol si bien prácticamente todo el gol es de Darwin Delacruz es el que le da la pelota filtrada así que bueno, está bien y Valverde que bueno probablemente el máximo exponente de esta selección más allá de que para mí no debe ser capitán porque el capitán tiene que ser Jiménez Valverde obviamente es un estandarte de esta selección uruguaya Pelistri por derecha como dije cuando estaba hablando de Darwin jugó un gran partido contra Argentina Pelistri, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo bajó mucho a ayudar a Araujo cuando tuvo que hacerlo y también cuando tuvo que atacar lo hizo de muy buena manera así que bueno, obviamente se gana la titularidad Pelistri más allá de que en su equipo no tenga muchos minutos es un jugador que en la selección siempre ha rendido muy bien creo que es una de las pocas cosas que le puedo dar como positivas al torneo de Alonso es haber traído a Pelistri a la selección por el lado izquierdo creo que es la mayor sorpresa de esta lista de los titulares me refiero porque hay otra sorpresa que para mí es que no juegue Suárez pero bueno, también entre los titulares creo que la mayor sorpresa es el Kiko Oliveira como titular un jugador que ya lo he dicho que para mí no tiene nivel de selección juega en la MLS si me equivoco no sé si está teniendo muchos minutos porque yo sinceramente no miro en la MLS lo más que puedo mirar de la MLS es cuando juega Facundo Torres en el Orlando pero la verdad que no, no soy consumidor de la MLS así que no puedo decir si viene en buen nivel o no el Kike pero para mí no es un jugador con el nivel de selección hoy por hoy al menos yo preferiría poner a un jugador como Tarascaeta o Facundo Torres por ejemplo otra cosa y también tengo que decir que no sé cuál es la gravedad de la lesión de Maxi Araujo obviamente esperemos que no sea nada grave un jugador que yo por lo menos no lo tenía en el radar de la selección cuando Bielsa lo citó un jugador de la mano de Bielsa que tomó una gran decisión como lo hizo con Cáceres también que es otro jugador que yo no tenía demasiado en cuenta entonces fue un gran acierto de Bielsa ese de Citara Maxi Araujo que bueno esperemos pueda estar recuperado dentro de poco no solo por la selección sino por él porque es un jugador al que creo que muchos le hemos tomado un poco creo que muchos le hemos tomado cariño y bueno esperemos que pueda estar lo más pronto posible jugando de nuevo y arriba Darwin Núñez el 9 que bueno viene a jugar muy bien viene a hacer el gol contra Colombia un gol contra Brasil el gol contra contra Argentina contra Brasil creo que dio una asistencia también entonces bueno es el 9 en la selección sin lugar a duda pero bueno yo esperaba ver a Suárez hoy en ese en ese lugar porque bueno también para dar un poco de de descanso a Darwin y además porque Darwin está a una amarilla de ser suspendido yo pensé que se le iba a hacer sacar contra Argentina para no jugar hoy y que estuviera dar Luis Suárez como titular y Federico Viñas como posible reemplazo ahí pero bueno no se le hizo sacar así que va a ser titular Darwin Núñez y bueno básicamente hasta acá el video este sería el probable once que use Bielsa hoy un once que obviamente me gusta pero bueno las cosas que marqué ahí que me gustaría que hubiera jugado Suárez no me gusta que juegue el Kiko Oliveira pero bueno básicamente en lo general me gusta mucho el equipo y bueno yo creo que Uruguay tiene una gran oportunidad para poder meterse en el primer puesto si es que Argentina no logra vencer a Brasil así que bueno como siempre un like en la suscripción se les da un montón y nos vemos en la próxima Buen Uruguay Uruguayo hasta las venas abrazando a mi bandera trancando con la cabeza embarrado hasta el alma y dejando el corazón inexplicable este amor